Y ella es flama que se eleva y es un pájaro a volar En la noche que se encendió, estrella de oscuridad Que busca entre la tiña la dulce hoguera del beso Que malamora en sus labios, el infierno es este cielo Que busca entre la tiña la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiña la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiña la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiña la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiña la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiña la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiña la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiña la dulce hoguera del beso La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo